Soy profesora de piano y coordinadora del programa Erasmus en nuestro conservatorio desde hace muchos años. Y nuestro centro colabora con el Instituto Colindante, con un proyecto de bachillerato musical y un programa de aula de excelencia que compartimos alumnos de la ESO. Y eso hace que nosotros seamos partícipes de la educación general de estos jóvenes. Gracias a esta actividad de formación en Gante, a la que he sido invitada con el tema de democratización y valores europeos, creo que me llevo muchas herramientas para poder llevar a nuestro alumnado por medio de juegos y de talleres toda esta información y hacerlo mejores ciudadanos europeos para el futuro. ¡Gracias!